Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear Tú eres una santa Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear Tú eres pura santa Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear Tú eres una santa Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear Tú eres pura santa Y ahora ustedes somos ya han de rematar La saca, la mate y ella se guille brava Quien la ve en su casa es una santa Y si la vida que la disco es pura santa Así que mami, vente, prepárenlo, afronté, hasta seguida no te queda No te pierdes ni un fin de semana, me pido en frivol y después tío Flor Oh perdón mami, te cogí de sorpresa, no te preocupes que esto empieza Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear, ¿qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear, pura sata Yo, amante es el yaqueo, ha comenzado a ver bufeo Combine meneo con el yaqueo y veo que de la cámara es una tecata En el vacilón si no ganen pata Y abierto que no le gusta la lata, si te duermes te mata Y ande le dice la sata, machúcale la piñata A mí no le gusta ver con don barato, el marido le acusó de maltrato Por noche le di él, le dijo hasta pato y de inmediato En la cama le hizo un garabato y le dijo No me lo metes te mato Si lo vieras hasta flaco, trabajando en donato Así que pana, verla, dijo ponte gato Porque si te duermes te va a mirar como un zapato Bailar, fumar, perrear, bailar, fumar, imperial Bailar, fumar, imperial ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, imperial La sata es una muñeca que mete mucha feca Es la más que tú lees en la discoteca Y cuando está seca, hace un par de mueca Pa' ver si te quedas con la hipoteca Y cuando rolea, de la cabina te escanea Te encuentra y te suelta la correa Empieza la pelea Y si te pasea, enseguida te grajea La cosa es que no es fea Todo está bien hecho Buenas caderas y 34 de pecho Al maní va el chaleco De vuelta al sueco Y en el pelo flaco hay un par de embereco Te dice muñeco, tú eres marrueco Y yo le digo con eco Bailar, fumar, imperial ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, imperial Tú eres una sata Bailar, fumar, imperial ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar, imperial Tú eres pura sata Bailar, fumar, imperial ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, imperial Tú eres una sata Bailar, fumar, imperial ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear Lo eres pura, sata Bloss DJ Bloss 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 ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Ah? 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 ¿Qué es lo que ella quiere? Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear Tú eres una fata Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que deseas? Bailar, fumar, perrear Lo eres pura, sata Bailar, fumar, perrear ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, perrear Tú eres una fata Bailar, fumar y perrear ¿Qué es lo que desea? Bailar, fumar y perrear No eres pura satán